¿Te cuesta que las personas entiendan lo que dices cuando hablas frente a los demás en una presentación? Si seguramente no entienden lo que estás diciendo, puede que tengas un problema de dicción o de vocalización. Esto puede pasar por dos simples razones. La número uno, porque la mayoría de personas se ponen muy nerviosas a la hora de hablar frente a más de tres personas, lo que hace que tu cuerpo reaccione de manera fisiológica tensionando algunos músculos, por ejemplo, la mandíbula, lo que genera que no puedas pronunciar ni que te escuchen bien lo que estás diciendo. Si te pasa esto, te traigo hoy dos ejercicios. El número uno tiene que ver con el ejercicio del lápiz. Seguramente has escuchado de que con un lápiz puedes practicar tu dicción, pero lo que siempre veo es que se ponen el lápiz en la parte de atrás hacia los premolares así. Y este ejercicio solo funciona para las personas que de verdad tienen una dificultad en el movimiento, de su mandíbula, de sus labios o de su lengua. El ejercicio que yo te recomiendo con el lápiz es ponerlo en la parte delantera, de esta manera permitiendo que los labios y que la lengua se puedan mover mejor. Hola, soy Luis Inestrosa. Cuando haces esto, puedes permitirle a los músculos de tu cara y a la lengua que tengan un mayor desplazamiento. Otro ejercicio puede ser con un corcho de un vino, como este. Lo partes a la mitad y lo llevas a la parte delantera de la boca de esta forma. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Inestrosa. Y de esta manera lo que vas a hacer es que vas a recitar una parte de tu discurso antes de tu presentación. Hazlo y te vas a sorprender. Vas a ver cómo después de esto te pueden entender mucho mejor y puedes vocalizar mejor. Con estos dos ejercicios espero que los practiques y que saques a flote toda esa capacidad que tienes para comunicar y para transmitir tus ideas.